Muy preocupados estamos las autoridades. El doctor Nelson Cosme, que ha estado haciendo un trabajo batallador para detener este aumento del COVID. Hemos aumentado en el día de hoy los lugares de hacer las pruebas, en Sensay, hemos estado en el Hospital Morilloquín, en la Cooperativa Vega Real, hemos estado en la Regional de Educación y en Coravega. Hemos estado abriendo lugares donde se puedan hacer las pruebas, porque la gente se desespera a veces. Ha habido un aumento del COVID, que a veces es gripe la influenza y la gente se confunde y cree que es el COVID, es esta gripe mala que está dando. Por eso nosotros queremos hacer un llamado para que se sigan vacunando, para que usen su mascarilla, para que guarden el distanciamiento, para que si no tienen que salir, que se queden en su casa. Ya terminó la Navidad y el Año Nuevo es momento de recogimiento para evitar el contagio. Ya, por favor, detengan los teteos, detengan los musicones. Eso está contra la ley de contaminación sónica. No se enojen si lo detienen la policía o el equipo de la policía, del medio ambiente, en la procuraduría, porque es violatorio la música muy alta. Oiganla, oiganla, pero oiganla con un poquito de comedimiento, por favor. Al lado tuyo vive alguien que quizá esté enfermo. O sea, vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlas bien. En nuestro país, nosotros estamos en la mayor cantidad de personas con la primera y la segunda dosis. Por favor, hagamos más fácil para nuestros hermanos que están al lado, los que están ya con cierta edad, que no deben de llegarle este COVID que termina muchas veces con la vida de personas que no queremos que se nos vayan. Por favor, vamos a detener el COVID, vamos a seguirnos vacunando, vamos a usar nuestra macarilla, vamos a seguir con el distanciamiento, vamos a resguardarnos en la casa. Que no haya que cerrar el país, que no haya que haber toque de queda, que nosotros mismos podamos contribuir con la detención de este COVID y de la influenza que muchas veces está dando con más consecuencia que el propio COVID. Así es que, señores, tenemos más lugares abiertos para hacer pruebas. Seguimos vacunando y con ustedes ayudándonos a la detención del COVID, nosotros vamos a parar este COVID que ya debe de tener su final en este año 2022.